Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todavía tenemos la clase que era sobre la primera clase teórica que corresponde a temas específicos del programa de la materia. La primera clase de la introducción a procesos de estocásticos, que además tiene que ver con la guía 1. ¿Pudieron verla? ¿Llegaron a verla? Sí. Yo tenía una duda sobre la consistencia. No me quedaba muy claro. Ok. Ahora lo volvemos sobre el concepto un poco. ¿De lo anterior quedó algo pendiente? De todo lo que te pasó. Yo tengo una duda de cuando haces la bondada de ajuste con el Modrops, Mirno. Ok, decime. Cuando hay intervalos distintos, ¿cómo usamos la...? ¿Viste que en vez de usar la frecuencia tenés que usar la densidad de frecuencia? ¿O solo aplica para los gráficos eso? Cuando hay intervalos que no son todos de la misma longitud. Claro, que no son equidistantes. Claro. Porque hay un ejercicio que creo que tenés 0 a 0,1, 0,2. Claro, y el último es 0,6 a 1. 0,2, no importa. Y el último sí es 0,6 a 1. O sea, van 2 a 0,1 y a partir de 0,6 es directamente lo que falta, que sería esto. Y era una distribución beta, creo, la hipótesis. Sí. A ver. En este caso, vos pensás que lo organizás en Comodrops, Mirno, es comparar. Digamos. Es como que en realidad tus X serían 0, 0,1, 0,2, 0,3, etc. 0,6 y 1. Sí. Es como que tomás los extremos de los intervalos. ¿Por qué no tomás el promedio? Porque está esto de que, la verdad, sinceramente lo tengo que pensar cada vez que lo hago. Recuerden que yo tengo como las distribuciones muestrales, que en este caso, como ya tengo los datos agrupados, si mi frecuencia acá era, si acá, digamos, si la frecuencia que tengo en este intervalo es 7, por ejemplo, 8, lo que fuera, 2, este 7, yo no sé, esas 7 observaciones, cuánto valen, ¿no? Podrían, para cualquier cosa, entre 0 y 0,1, y podrían ser todas distintas, pero de repente lo sean, si escondimos. ¿Sí? Pero bueno, como no sé, yo lo que asumo es que la distribución muestral, la función de distribución muestral, es decir, la acumulada es hasta 0, no tengo acumulado nada. ¿Sí? Y entre 0 y 0,1, acumulo 7. O sea, que si acá está el 0,1, en realidad, en realidad, hago como hasta 0,1, no tengo nada. ¿Sí? Porque, en realidad, no sé dónde se acumula, pero sé que a partir de 0,1 tengo acumulado 7. Que, de hecho, y acá en realidad serían, después uno pone las acumuladas, o sea, que si tenía 7 y 8, casi era un 15, y después voy sumando, y acá termino en lo que sea el total de los datos. Esa acumulada, si la divido de más por el n, es la 7 sobre n, 0, algo, 15 sobre n, va a ser 0, algo, y así que va aumentando. Pues le des que en 0,1, yo ya acumulé, no sé qué sello, ponerme que n fuera 100, acumulé 0,07, a partir de ahí. Después, eso va hasta 0,2. El 0,2 yo ya sé que acumulé, no sé, el doble de eso, porque levanto un poquito más. ¿Sí? 0,15. Y así voy subiendo. Esa es mi distribución maestral. ¿Ok? Cuando llego a 1, es cuando estoy seguro que acumulé todo. En este caso, porque era una beta. Lo que sea termina acá en 1. Obvio que la escala no me está dando ni por casualidad, pero no importa. Vamos, esa es la muestral. Y después tengo la teórica, digamos, la que supone que tengo, si tengo una beta, cuando tengo los parámetros, que va a ser una distribución de distribución común. Viene 0, en el soporte va a crecer, porque es continua, y después en 1 ya se contiene contando el 1. No se ve nada. ¿Ok? La distribución, la prueba de colmólogos 1, ¿qué toma como estadístico? La máxima, o la supraña, en realidad, porque por ejemplo, no importa, la máxima distancia que se genera entre la función teórica y la muestral. ¿Sí? Por eso termina, y por eso termina comparando los valores que toma F, acá, y en cada uno de los límites de intervalo, incluso en este último, los compara con los extremos del intervalo. Por ejemplo, porque, a ver, esto como va creciendo, lo máximo que se aleja de la muestral, de la teórica, es, o lo que, digamos, vamos a hacer esto, en este intervalo, desde acá hasta acá, ¿sí? Lo máximo que se va a alejar esta función, digamos, este pedazo de la función, de lo mostral, es constante en el intervalo, porque el tema se seco, en el intervalo las pienso como constantes, lo máximo que se va a alejar es lo que se aleja en esta punta y lo que se aleja en esta otra punta. ¿Se ve? Ok. Por eso comparo. O sea, teóricamente, el estadístico lo que hace es ver cuánto es la diferencia entre la función en cada uno de los puntos del intervalo. ¿Sí? Pero como yo voy a tomar la máxima distancia, y esto es creciente, yo sé que la máxima distancia va a estar con esta punta o con esta punta. Perfecto. Entonces, siempre tengo que tomar los límites superiores. Sí, y los inferiores, a ver, en realidad depende cómo lo hagan, o sea, si yo ahora no recuerdo cómo lo había dado, ¿qué hacíamos? O sea, de alguno de los dos tengo que tomar para un lado y para el otro. Esos son mis X, yo tengo las frecuencias, digamos, la distribución muestral, digamos, la F muestral, no sé cómo le había llamado, ¿sí? Que es, en 0 es 0, en 0,1 es 0,07. En 0,1 es 0,07, en 0,2 es 0,15, y así. Yo, una de las dos la tengo que tomar, no me acuerdo ahora, me pongo así, no es una pavada, y le pongo. Pero, digamos, como siempre tengo que comparar con un margen y con el otro, de alguna de las dos tengo que tomar todo, pero lo voy a hacer como se los haya dado, así no profundo, en un minuto. a ver, con el chat ahorita, eh, se escucha y se oía, porque me voy a dejar la toma y el entero. No, 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 no. No, no, no.